Música Bien, vamos a hacer algunos ejercicios de fracción impropia mixta Si quieres puedes ponerle pausa y tratar de resolverlos tu O comenzamos de una vez, como quieras Bien, entonces lo primero que hacemos es tomar el número de arriba Lo ponemos dentro de la casita y lo dividimos entre el número de abajo Y hacemos la división Esto toca 8 por 6, 48 para 52 Y hasta ahí se queda, entonces cojo este numerito de acá arriba Déjame ponerlo con otro color Entonces este número de aquí lo pongo en grandote Dice 8 Luego este número de acá, tal cual, lo paso para acá Queda 6 Y finalmente este número de aquí, el que quedó de residuo, lo pongo aquí arriba Me queda 2 Entonces queda 8 enteros, 2 sextos Luego vamos con el siguiente, 5 medios El número de arriba va dentro de la casita y el número de abajo va afuera Este queda 2 por 2, 4 para 5, 1 Entonces pongo este que está aquí arriba, lo pongo en grandote aquí Y aquí hay que añadir el número de aquí abajo Que quedó dentro de la casa y el número de arriba, lo paso para acá arriba entonces quedan dos enteros, un medio y hago el siguiente, el último el 18 va dentro de la casita y el de abajo va fuera de la casita esto toca 2 por 7, 14 para 18, 4 entonces pongo el 2 en grandote aquí el 7 lo paso tal cual aquí y el 4 que quedó de residuo lo pongo acá y es el método lo pongo acá 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 lo pongo acá